Hola a todos y bienvenidos a este tu canal donde aprenderás el uso de métodos y funciones que son parte de python Hoy veremos el uso de métodos que cambian el formato para nuestras variables de tipo string o de tipo cadena Como concatenar distintas variables dentro de un solo mensaje Como hacer que nuestro mensaje se imprima en minúsculas, mayúsculas o incluso en forma de título Así como también funciones integradas interesantes que nos permitirán hacer conversiones de string a entero, a flotante, booleano y viceversa Así como usar las funciones binarias y hexadecimales que ya son parte de python Incluso conoceremos las formas de crear funciones definidas por el usuario o dicho de otra forma por nosotros mismos Y con esto mostraremos el uso en un programa real Muy bien, dentro de nuestros métodos con string crearemos dos variables de tipo cadena con lo cual crearemos un mensaje Con el método format concatenaremos ambas variables y guardaremos en formato 1 el cual al imprimirse nos creará un mensaje completo Ahora con el método lower haremos que nuestro mensaje se muestre en minúsculas Y por el contrario con el método upper el mensaje se mostrará en mayúsculas Para crear títulos utilizaremos el método title el cual convierte el primer carácter de cada palabra de nuestro mensaje en mayúsculas Podemos usar dos métodos de búsqueda los cuales hemos visto en listas o en tuplas Sin embargo aquí el método find nos ayudará a encontrar el índice en el que se encuentra nuestro mensaje Y el método count nos mostrará cuantas veces se encuentra un carácter en nuestro mensaje Para las funciones integradas en python tenemos las conversiones básicas como pasar un valor de cadena a entero o numérico Simplemente debemos poner int y entre paréntesis nuestro valor de tipo cadena y al imprimirse veremos el valor numérico Para la conversión de tipo cadena a flotante se sigue el mismo procedimiento Solo que en lugar de int se colocará float Para realizar el proceso contrario solo colocaremos nuestro valor numérico ya sea en entero o flotante Y usaremos la función str que se refiere a string o cadena Y este leerá como variable de tipo cadena Ahora utilizaremos funciones que si bien son integradas por parte de python Este tipo de conversiones es a código binario o hexadecimal Para hacer las conversiones de un número decimal o binario utilizaremos la función bin Y para conversión hexadecimal se usará la función hex Por el contrario para realizar una conversión de hexadecimal o binario al sistema decimal Usaremos la función int que habíamos visto hace un momento Pero para simular la conversión de uno a otro se debe agregar la base en la que esta se realiza Para binario la base es 2 y para hexadecimal la base es 16 Al imprimirse podemos corroborar estas conversiones También existe un tipo de función def El cual es un conjunto de líneas de código agrupadas Que funcionan como unidad realizando una tarea específica Estos tienen la capacidad de devolver valores Tener parámetros o argumentos Y cuando son definidas dentro de las clases se pueden denominar métodos Estos tipos de funciones nos ayudan a reducir el código de nuestro programa Ya que nos permite reutilizar este mismo fragmento en una sola línea Para aquellos que tienen cierto conocimiento en programación Pueden ver esta forma de usar esta función como una subrutina Como mencionaba hace un momento Crearemos una función def para hacer sumas Dentro de los paréntesis pondremos las variables que necesitará nuestra función para ejecutarse Dentro de ella pondremos la acción ejecutar Que en este caso es una suma Y regresaremos el valor para poder imprimirlo en nuestro programa principal con un return Sin embargo también podemos crear funciones las cuales no tengan argumentos Y tampoco regresen un valor como en la definición anterior Para este ejemplo solo usaremos para mostrar varios mensajes en una sola línea Ahora haremos un programa de prueba Donde haremos uso de algunos métodos y funciones que vimos a lo largo del video Para este por ejemplo crearemos una calculadora básica Que es únicamente sume, reste, multiplique y divida Para ello solicitaremos al usuario dos valores de tipo numérico Sin embargo el método input recibe los valores como tipo cadena Para ello haremos la conversión a entero con el método int Y le preguntaremos al usuario que desea realizar con estos valores Ya sea sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos Supongamos que desea multiplicarlos Presionaremos el valor 3 que indica la multiplicación Y como pueden ver aquí están nuestras funciones dev Que realiza cada operación Y nosotros en nuestro programa principal Solo la llamamos con una sola línea Y bueno chicos, eso es todo por hoy Recuerden que si tienen alguna duda Pueden hacérmela saber en la caja de comentarios Síganos en nuestras redes sociales Las cuales están en la parte de la descripción del video Recuerden dar like y suscríbanse Hasta la próxima ¡Gracias!